Acaban de revelar que el actor y cantante Mark Salen perdió la vida y todo apunta a que se trata de un suicidio. El portal TMZ hace unos instantes reveló que las autoridades revelaron que Mark Salen se quitó su propia vida. El cuerpo de la ex estrella de Glee fue encontrado en el río de Los Ángeles, California, cerca de donde vivía. Sin embargo, todavía no surgen todos los detalles de cómo fue que perdió la vida. Mark estaba en espera de su condena después de declararse culpable de posesión de pornografía infantil. El fiscal reveló que Mark tenía más de 50 mil imágenes de niños menores. Su condena iba a ser anunciada en marzo y se estimaba que sería de 4 a 7 años en prisión como parte de un acuerdo con la fiscalía. Recordemos que en agosto del año pasado, TMZ también reportó que Salen trató de cortarse las venas a pesar de que su abogado negara que se haya tratado de un intento de suicidio. Eso es todo por ahora y les traeremos más información conforme surjan más detalles.